Te vas a sentar cómodamente, donde prefieras, con la espalda recta y vas a buscar la postura de las piernas que no interfiera ni te moleste, con las piernas cruzadas o semi extendidas. Luego, vas a cerrar los ojos y vas a tomar tres respiraciones profundas. Una, dos y tres. Ahora, vamos a comenzar a relajar el cuerpo, suavemente, paso a paso. Comenzamos por relajar el rostro, aflojamos la tensión del cuero cabelludo, nuestro entrecejo, nuestra mandíbula. Bajamos por el cuello, revisando que no haya tensión en ninguna parte. Observamos que nuestros hombros se encuentran relajados, nuestros brazos, nuestras manos. Enfocamos nuestra atención en la punta de los dedos y notamos que no haya tensión. Volvemos a nuestro pecho, a nuestro abdomen. Observamos la pelvis, bien apoyada sobre la superficie. Nuestras piernas se encuentran cómodas y relajadas. Nuestros tobillos, los empeines y los dedos de los pies descansan del peso de nuestro cuerpo. Una vez que terminamos este escaneo, nos vamos a centrar en la respiración. Y cada vez que inspiramos, sentimos que tomamos la energía vital plateada y brillante de nuestro alrededor. Y cada vez que soltamos el aire, soltamos también las preocupaciones, los miedos, la angustia y la ansiedad. Nos quedamos un rato, inspirando y exhalando. Disfrutando del momento presente, cada vez que tomamos aire, sentimos como esa energía plateada brillante se expande alrededor nuestro. Como un huevo de luz que nos protege y nos revitaliza. Seguimos inspirando y exhalando un poco más. Si viene un pensamiento, simplemente lo dejamos pasar. Y seguimos disfrutando este momento. En calma, en amor hacia nosotros y hacia el universo. Continuamos en ese estado de paz. Seguimos brillando desde dentro, con toda esa luz que estamos proyectando a nuestro alrededor. Tomamos tres respiraciones bien profundas para ir regresando a nuestro día. Tres, dos, uno, y vamos a quedarnos en esta calma y este amor hasta que nos sintamos preparados para abrir los ojos. Vamos a sostener esa sensación agradable de calma cada vez que necesitemos durante el día. Y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Antes de levantarnos, vamos a agradecer al universo este momento que nos dedicamos. Gracias por acompañarme en esta meditación.